Hola, bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carne. Hoy vengo con una receta dulce, vamos a ir aprovechando y vamos a ir ya subiendo recetas de cara a la navidad. En este caso vamos a hacer un postre de Stratachella, es un dulce vasco, un postre vasco y que es muy fácil de hacer, muy económico y que vaya a quedar con unos verdaderos anfitriones. Así que nada, os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y empezamos con nuestra receta de hoy. Bien, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro postre de hoy, nuestra receta. Por un lado tengo queso de untar, huevos, fécula de maíz, maicena, azúcar, nata para montar, chocolate negro, típico el que utilizamos para fundir. Por otro lado tengo queso mascarpone, azúcar, leche, hojas de gelatina, chocolate y cacao que es con lo que vamos después a cubrir nuestro pastel de hoy. Como veis, pues se va a tratar de un pastel de queso, una tarta de queso, pero que lo vamos a hacer doble. Por un lado vamos a hacer el tradicional con su huevo y la otra parte la vamos a hacer. Como ya he dicho, lo vamos a hacer, perdón, con queso mascarpone. Como ya he dicho, se trata de una receta vasca, es un chiste y en este caso pues de extra tachera, por eso es doble. Pues nada, recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner el horno a precalentar a 170 grados, calor arriba y abajo. Y el molde que voy a utilizar es un molde de 21 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto, al que le he puesto ya un papel de hornear húmedo cubriendo todo el molde. Bien, pues vamos a empezar poniendo en un bol. Los huevos. Como veis, los ingredientes que estamos utilizando son unos ingredientes muy básicos, muy económicos y que realmente nos va a salir un postre espectacular. Ponemos también el queso. Y todo esto lo vamos a ir mezclando. Vamos a integrarlo todo bien. Ahora después ya cogeremos las varillas eléctricas porque se va a quedar mucho más cremoso. Si no tenéis varillas eléctricas, pues nada, con esto lo podéis hacer también perfectamente que os va a quedar exactamente igual. Vamos mezclando. Añadimos la nata. Añadimos el azúcar. Que se deshaga bien, que se quede todo hecho una crema fina, fina. Añadimos el azúcar. Añadimos la maizena. Mirad, y una vez que lo tenemos, la vamos a pasar al molde. Y un consejo os doy, no pongáis ahora, tenemos que rallar el chocolate. No lo ralléis, lo pongáis aquí en el bol, porque se os va a ir para abajo. Se os va a quedar todo en el fondo. Así que el consejo es que pongamos la crema en el bol. Y después rallemos el chocolate encima. Le demos así, un simple golpe para que se integre y ya está. Como lo mezclamos, se nos va todo al fondo. Bien, una vez que lo tenemos, lo pasamos al molde. Y ahora rallamos el chocolate. Una vez que lo tenemos rallado, como he dicho, le damos así, simplemente, para integrarlo. Y ya directamente nos lo llevamos al horno, como he dicho. 170 grados, calor arriba y abajo. Sin ventilador, unos 40 minutos aproximadamente. Bien, pues mientras tenemos nuestra primera parte del pastel, en el horno ponemos las tres hojas de gelatina, las ponemos en agua a hidratar. Y una vez que las tenemos hidratadas, templamos un poco la leche y ya las terminamos de disolver. Y una vez que las tenemos, ponemos en un bol, ponemos el queso mascarpone, ponemos la leche con la gelatina, ponemos el azúcar y todo esto lo mezclamos bien, igual que hemos hecho anteriormente con el queso crema. Bien, pues mirad, una vez que lo tenemos todo integrado, picamos el chocolate y se lo incorporamos. En este caso lo vamos a picar, no lo vamos a rayar, porque quiero que en la primera capa se queden los trozos más grandes. Mirad, hasta ahora no me debéis que es un postre complicado y además que viene genial ahora para estos días de Navidad, que sabemos que siempre nos gusta poner algo extraordinario, pero que tampoco nos lleve mucho tiempo en la cocina. Mientras que tenemos la primera parte de este pastel de Stratachella, lo tenemos en el horno, vamos haciendo la segunda, la segunda no necesita horno. Una vez que ya lo tengamos, va directamente al frigorífico y ya, una vez que ya esté cuajado, lo tendremos que tener aproximadamente de 4 a 5 horas y si es de un día para otro, pues mejor que mejor, pues ya tenemos nuestro postre, nuestro postre terminado. Así que lo dejamos así para que la primera capa pues lleve los trozos más grandes lo vamos a poner aquí en este bol y lo vamos a reservar porque tenemos que sacar nuestra primera parte del horno y también dejar que se temble un poquito antes de ponerle la segunda capa encima. Se lo incorporamos. y ya tenemos hecho nuestra Stratachella. Esto es la Stratachella que son mascarpones con chocolate. bueno, pues han pasado 40 minutos desde que metí el pastel en el horno y mirad, ¿veis que tiembla? Bueno, pues así es como tiene que quedar porque cuando se enfríe se va a terminar de cuajar más. Así que yo lo voy a tener como mucho 5 minutitos más y ya lo saco a que vaya perdiendo temperatura. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad, como os he dicho, se tiene que quedar temblón. Vamos a esperar que se nos vaya un poquito el calor y ya le ponemos por encima nuestra segunda capa. Bien, pues ya una vez que ha perdido un poco de calor nuestra base le ponemos la extra tachela la vamos a repartir bien que quede bien bien extendida que no esté por un lado más gordita que por otro para que se asienten. Vamos a cubrirlo con papel de papel transparente para que no se nos forme una costra dura en la parte de arriba y ya nos lo llevamos al frigorífico como mínimo de 4 o 5 horas y si es de un día para otro mejor que mejor. Bien, pues después de haber tenido en mi caso toda la noche nuestro pastel de queso con extra tachela en el frigorífico veis ya está totalmente cuajado para ya es el momento de desmoldarlo. Esto lo tenemos que hacer con cuidado. vamos despegando el papel con cuidado aunque veis está totalmente cuajada y aquí hay ahora mismo un contraste de texturas y sabores espectacular totalmente cuajada vamos a pegarla bien y ahora es el momento de pasarla al plato levantamos un poco el papel metemos la mano por abajo empezamos a despegar con cuidado empezamos a despegar por aquí y ya lo dejamos caer y ya se nos viene solo el papel como veis se desmolda muy fácilmente ya la centramos terminamos nuestra tarta con cacao en polvo que la curra y ya una vez que la tenemos pues ya solamente nos queda cortar un trocito para que veáis como queda por dentro bien pues vamos a ello cremosa como podéis ver por la mancha del cuchillo en este caso me vais a permitir que no la pruebe porque esta tarta va para una comida que tengo hoy con los amigos entonces concretamente con Fran y con Ana no quiero lógicamente empezar pero quiero que veáis mirad tarta de queso con el chocolate en medio y arriba la strata chela todo un lujo para el paladar lo que sí quiero que comprobéis es mirad mirad qué textura tiene mirad la verdad que es una delicia la textura que tiene esta tarta no le quiero profundizar mucho porque tampoco quiero estropearla así que nada vamos a ponerla aquí para presentarla y aquí la tenemos y espero que os haya gustado mi receta de hoy si es así dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que esta receta de tarta de queso con chocolate y esta tachela llegue a muchos hogares y la puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra